Vamos a volver ahora a la comuna de la Florida con Carola Garrido para ver cómo está la situación de las vacunas. ¿Llegarán las dosis o no? ¿Llegará mucha gente a vacunarse finalmente? ¿Cómo está la situación ahí en ese vacunatorio, Carola? Veámoslo de inmediato. Ha llegado un poquito más de gente. Están en la fila y fíjense que, bueno, aquí están algunos conversando molestos porque dicen que ya les avisaron que tienen que volver otro día, ¿cierto? Hola, disculpa, tú me estabas contando eso. ¿Cuál es tu nombre? Kelly López. ¿Cuál es tu situación? ¿Tú por qué vacuna vienes? ¿Primera dosis, segunda dosis? Sí, pero ya he venido tres veces, hemos hecho la cola, nos mandan a venir un día, nos mandan a venir sábado, el sábado nos mandan a venir lunes y no nada. Siempre nos dicen lo mismo, pues. Tú estás rezagada, ¿cierto? Pero ya he venido varias oportunidades. Yo a la primera, o sea, no me podía haber vacunado porque yo tuve COVID. Tenía que esperar como tres meses para poderme vacunar y entonces las cuatro veces con el día de hoy que he venido siempre me mandan a venir sábado porque es rezagado. Del sábado no mandan a venir lunes, que si jueves, que si esto y no, nunca hay nada. Entonces, ¿cómo se vacuna una entonces? Pero, ¿no hay vacuna o no te van a vacunar porque tú eres rezagada? No, porque no hay vacuna para los rezagados ahorita, solamente para los niños de 12 a 17. Bueno, lo que corresponde según el calendario hoy. Sí. ¿Y qué piensas? No vacunarme porque ya, ¿cuántas veces voy a venir? O sea, ya me parece que una muy mala administración porque si no va a haber, díganle a uno, no hay. No le digan a uno, vente el lunes, vente el sábado, vente el jueves, vente, no. Díganle no, no hay y ya uno no viene. Ok, muchas gracias. Era lo que nos decían otras personas que también estaban en la fila, que estaban molestas por esa situación porque habían venido ya anteriormente y no habían podido conseguir la vacuna. Hola, ¿cómo está? La molesto, buenos días. ¿Cuál es su situación? ¿Por qué vacuna viene? Si nos puede mirar hacia acá. Por la Pfizer, mi hija el sábado tenía que vacunarse y no había vacunado en ninguna parte de la Pfizer. Y hoy día me dicen que no se va a poder vacunar porque ella se vacunó el 26. Pero yo igual me voy a quedar para vacunarla porque si no va a perder su opción, va a perder la... ¿Cómo se llama esta parte? La... se me olvidó. El tiempo de... A ver, no entiendo. En el fondo, ¿viene atrasada ella de todas formas a ponerse la segunda o dos? Ya le tocaba el sábado y aquí ya no habían vacunado el sábado el 24. A ver, no había en ninguna parte de Pfizer. Había en el Estadio Nacional, pero en el Estadio Nacional solamente... Había que ir a las 5 de la mañana para tener la Pfizer. Y hoy día nos dicen que no hay Pfizer de nuevo. Entonces está malo, malo. ¿No llegaron dosis de Pfizer? ¿Eso les dijeron? ¿O porque ella está atrasada no se la van a poner? No dicen que no hay Pfizer. Pero yo me voy a quedar acá hasta que la vacunen por Pfizer. Si le corresponde, tienen que llegar. Y aquí... Información del Instagram, pésimamente mala. Pésimamente mala. No nos podemos estar informando por Instagram. ¿No puede ser? O sea, la personalidad, aparte, mala. Todo malo. Ok, muchas gracias. Ustedes están en la misma situación. ¿Vienen por Pfizer? ¿Primera dosis? ¿Segunda dosis? Segunda dosis. ¿Y es en el día que te corresponde o vienen a trabajar? Lamentablemente no. Bueno, vengo esperando desde el 23. Fui a... Me iba a pegar el pillo hasta las Condes. Tampoco había. Puente Alto estaba vacío, sin vacunas. La situación también de la Florida está igual. Entonces, encuentro que no corresponde priorizar primeras dosis. Se supone que la inmunización es después de 14 días, después de la segunda dosis. Para completar el esquema de vacunación. Entonces, que ahora digan que no hayan y vayan a priorizar después, si es que llegan a las personas que llegaron mucho más tarde, no correspondería. Muchas gracias. Bueno, esta es una situación que se repite. Hola, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué le pasó a usted? ¿Sabe lo que pasa? Es que mi hija se tenía que vacunar por fecha el viernes. ¿Ella menor de edad? Tiene 18. Ella se vacunó cuando le correspondía. Y el viernes necesitaba la segunda dosis. ¿Vinimos el viernes? No había. ¿Vinimos el sábado? No había. Hoy día, hoy día, tampoco hay. ¿Y sabe lo que ahora nos dicen? Que no nos van a vacunar. Que van a vacunar a los que corresponden de esta semana. ¿Tú lo encuentras lógico? A los que corresponden por calendario este día. Claro, pero ¿cómo van a dejar que los niños que ya se vacunaron, que necesitan la segunda dosis, no los vacunen? ¿Y van a pasar los días? No, que los van a vacunar cuando lo hay rezagado y por orden del ministerio. Yo digo, ¿el ministerio es tonto o qué? Claro, porque en el fondo ustedes vinieron en la fecha que correspondía, pero no consiguieron la vacuna. ¿Carola? Exacto. Roberto, dime. ¿Van a vacunar? ¿Cuántos días después la vacuna no les va a servir de tantos días? No, pero yo considero que es una falta de respeto. Roberto, dime. Sí, Carola, un detalle. Ayer se dio a conocer el calendario de vacunación para esta semana, desde hoy, 26 de julio, hasta el 1 de agosto, hasta el viernes. Y será la segunda dosis a la población vacunada con la primera dosis entre el 28 de junio y el 4 de julio, lo que decía la señora ahí, que su hija se tiene que vacunar con la segunda dosis, y adolescentes entre 12 y 17 años con comorbilidades específicas. Es decir, la semana pasada se tenían que vacunar todos los adolescentes de 14 años. Esperábamos tal vez que esta semana fuera el turno para los adolescentes de 13 años. Sin embargo, se avisó que van a ser solamente los adolescentes entre 12 y 17 años con comorbilidades específicas y obviamente las personas que tienen que recibir la segunda dosis. Ahora, esto es grave, Carola, porque las personas tienen un determinado tiempo para recibir la segunda dosis y va a ser interesante, ya en minutos vamos a estar con el alcalde de la Florida, también preguntarle hoy al ministro de Salud qué pasa con esta segunda dosis, si es que existen, si es que están en el stock o si definitivamente no han llegado a Chile para poder vacunar a las personas que la tienen que recibir en esta fecha para poder cumplir con el ciclo de inmunización. No sé si te han dicho algo ahí la gente del vacunatorio, ¿qué te han dicho a ti, Carola, sobre si van a abrir y si van a estar todas estas dosis disponibles? Van a ser lo que nos decían acá las personas que van a vacunar según el calendario, seguramente eso es porque Pfizer es una vacuna muy escasa por estos días, pero claro, ellos tienen razón porque vinieron cuando les correspondía a la segunda dosis y no la encontraron, entonces en el fondo están un poco de manos atadas, porque no depende de ellos que no les permitan vacunarse por la razón que sea y es por eso que ahora están tan molestos con esta situación, ¿cierto? Exacto, exacto, porque no es justo, ¿cómo nos vienen a decir? Entonces, el día que les correspondía debieron haber vacunado. Si tú piensas, tú vacunaste a una cantidad de personas. Y a ver, veamos qué están diciendo acá, parece que están entregando una información. Habían pocas dosis, entonces solamente se vacunaron a los rezagados que alcanzaron esas dosis, ¿ya? Ahora, por calendario ministerial, solamente primeras dosis ingresan niños entre 17 y 12 años con patologías crónicas y con certificado médico. ¿Qué pasa con los que vinieron por la segunda dosis de Pfizer el viernes y que por falta de vacuna no la pudieron obtener? A ver, lo que pasa es que ustedes entienden también que es un desabastecimiento a nivel nacional, o sea, no es algo de nosotros que no queramos vacunar, ¿ya? Lo entiendo, pero en el fondo no van a poder completar su esquema de vacunación y ellos vinieron el día que les correspondía. O sea, pueden completar el esquema, lo que pasa es que si ustedes se dan cuenta, en ningún vacunatorio había dosis, no es solamente en este. ¿No será mejor completar el esquema de vacunación para estar listos con esas personas? Pero lamentablemente, si no llegan dosis, no podemos hacerlo. ¿Pero hoy día tienen Pfizer ustedes? No hay Pfizer, no hay ninguna. No han llegado, solamente hay segundas dosis de Sinovac y AstraZeneca para los mayores de 45 años. Perfecto, ya ese es el tema entonces, que no les ha llegado ninguna Pfizer durante esta jornada. Pero bueno, este es un tema que es recurrente, porque a mí me tocó estar sábado y domingo en el Estadio Nacional, donde llegó muchísima gente y hubo ahí también padres que iban acompañando a menores de 14, 15 años, que también les correspondía ya por el tema del calendario. Pero llegaron tarde, llegaron a las 10, 11 de la mañana, pese a que la fila había empezado a las 5 de la madrugada. Entonces, claramente se quedaron sin la oportunidad de vacunarse. Pero en el fondo, claro, ellos ahora pasan a ser rezagados, pero no lo son, porque fueron en su momento, en la peste que correspondía y en la práctica sí figuran como rezagados, pero en el fondo por un tema que no es de responsabilidad de ellos. Claro, y rezagados de segunda dosis también, porque ellos fueron a ponerse la segunda dosis para completar el esquema y no la reciben. Y hay que ver ahí también cuántos días pueden dejar pasar desde la primera dosis para que esto sea efectivo o no. No, mira, acá hay otro tema grave, Carola, porque la señora recién decía que no hay dosis Pfizer en ese vacunatorio de la Florida. Y acá les recuerdo que esta semana, el calendario de vacunación, dicen que se tienen que vacunar los adolescentes de entre 12 y 17 años con comorbilidades específicas. Y por lo que yo tengo entendido, los adolescentes hasta 17 años solamente se pueden vacunar con Pfizer. Así que directamente, esta gente que quiera ir a vacunarse, no va a poder vacunarse el día de hoy, por lo menos ahí en la Florida. Claro, habría que chequear qué es lo que va a pasar en los otros vacunatorios, pero decíamos en el despacho anterior que esto ya se vivió el día jueves de la semana pasada. No es que no hayan tenido Pfizer, sino que las dosis eran muy pocas y eso hizo que claramente mucha gente se quedara afuera sin la posibilidad de poder vacunarse. Ahora, hay muchos alcaldes que han reclamado también con respecto a este tema, porque tampoco es culpa de ellos, o sea, la distribución de las vacunas se hace de cierta forma, tal vez pensando en la temperatura que tienen que tener las vacunas, entre otras cosas. Entonces, claro, ellos en el fondo son los que tienen que dar la cara también frente a la gente acá, cuando tampoco es un tema que depende de ellos. Así es que, de hecho, hemos escuchado muchas críticas, incluso del alcalde Carter, que dentro de los próximos minutos ya debiera llegar para conversar con nosotros. Hoy llegó, viene llegando, así que vamos a ir a buscarlo. Entró por otra parte, sí, no sé si me esperan para que nos acerquemos allá, para que nos acerquemos allá para poder hablar. ¿Rodrigo, vamos? Oye, Carola, tú... Vamos a buscarlo para allá, para preguntarle esta situación. Claro, seguramente el alcalde no se va a aparecer ahí en la fila, porque son varios las personas, los vecinos de la Florida, que están molestos por esta situación, y será muy interesante preguntarle al alcalde, finalmente, ¿qué va a pasar? Lo que pudo haber pasado acá es que el gobierno, al ampliar el calendario de vacunación, porque en un principio, cuando se empezó a vacunar a la población, se contemplaba que se vacunarían hasta los 18 años. Sin embargo, después los distintos estudios fueron determinando que había vacunas que servían para los adolescentes, y de esa forma se fue ampliando el calendario de vacunación. Y será interesante también preguntarle a las autoridades si es que empezaron a vacunar a los menores de edad sin tener el stock suficiente para finalmente completar este esquema de vacunación. Recordemos que la semana pasada llegaron 200.000 dosis de Pfizer al aeropuerto. Con eso se pretende también cumplir con el esquema de vacunación de todas estas personas que están yendo a vacunarse. Pero claro, hay que preguntarle a las autoridades si finalmente están las dosis disponibles para al menos completar este esquema de vacunación, que es importante poder vacunarse, poder recibir la segunda dosis en un periodo prudente de tiempo para que las vacunas finalmente rindan efecto. No sé si ya la tenemos a Carola ahí en línea. Ah, se está moviendo, está buscando al alcalde. Dábamos cuenta, estábamos ahí en un vacunatorio de la Florida donde está llegando hasta ahora el alcalde Rodolfo Carter porque hay mucha molestia, sobre todo padres, que acudieron con sus hijos para que reciban la segunda dosis. Y desde el viernes de la semana pasada que les dicen que no están las vacunas, que no están las dosis Pfizer para poder recibir esta segunda dosis. Y a todo esto se suma que por calendario de vacunación esta semana el Ministerio de Salud anunció que se van a vacunar a los adolescentes de entre 12 y 17 años con comorbilidades específicas. Y por esta edad, por los estudios y por la aceptación que tienen las vacunas, o sea, la que está debidamente estudiada en Chile para poder ser aplicada en adolescentes es la vacuna Pfizer. Es justamente la que está faltando ahora en distintos vacunatorios de la ciudad y del país. ¿Qué pasa? La semana pasada se vacunaron a los adolescentes de 14 años. Se esperaba que esta semana tal vez los que siguieran fueran los de 13 años. Sin embargo, este esquema o el calendario dice lo contrario. Volvemos ahora con Carola Garriba a la comuna de la Florida porque siguen las filas ahí de gente que va por su segunda dosis por ejemplo de la vacuna, pero que ya le han dicho que no habrá dosis para el día de hoy. ¿Cómo está la situación ahí, Carola? Mira, vamos a hablar con una señora, Roberto, que se acercó a nosotros. Disculpe, ¿cuál es su nombre? No le pregunté. Jessica. Jessica, ¿qué le pasa a usted? Mira, nosotros estamos viniendo desde el día 22 a colocarle la vacuna al pololo de mi hija. Hemos venido muy temprano, desde las 6 de la mañana. El sábado estuvimos desde las 6 de la mañana hasta las 12 y no logramos que nos pusieran la vacuna. De verdad que ya parece campamento. Esto la gente no puede seguir levantándose tan temprano para venir a una vacuna y que te diga no, no se la vamos a colocar. ¿Cuándo le tocaba a él la segunda dosis? La segunda dosis de Pfizer. Mira, y ahora llegamos súper temprano y nos dicen que no va a ser vacunado porque solamente se va a vacunar a la gente desde el 28 hasta el 4 de julio. Entonces, y los rezagados después dicen que los jóvenes son irresponsables cuando están haciendo la fila. Y yo de verdad, si está el alcalde, yo no me voy a mover de aquí hasta que no nos coloque la vacuna. He postergado el viaje a Puerto Montt tres semanas por respeto a la vacuna y ahora nuevamente quedamos sin vacuna. ¿Usted ha venido solamente a la Florida o ha ido también a otros vacunadores? No, la verdad que no me voy a andar paseando ni contagiándome más cuando se supone que la acumula de nosotros es la que tiene que respetar y resguardar la salud de todos los chilenos. Así que... Muchas gracias. Es una situación que hemos escuchado varias veces. Durante la mañana, la mayoría de las personas viene por la segunda dosis de Pfizer y que la debieron haber recibido la semana pasada. O sea, ya están atrasados, pero hay un quiebre de stock. No hay vacunas. El alcalde que conversó con nosotros hace un rato nos dijo posteriormente que iban a hacer nuevamente la consulta, el intento de comunicarse con el Ministerio de Salud para saber si podría haber tal vez algún cambio durante esta jornada y para luego traspasar también la información a todas las personas que a esta hora están haciendo la fila. Pero ustedes lo vieron en el despacho anterior que salió una funcionaria a decir que a esta hora no había Pfizer, lo que generó la molestia de las personas que están haciendo esta fila y que va creciendo cada vez más. Entonces, sí, seguramente vamos a chequear qué pasa a esta hora también en las otras comunas porque se podría desprender que si esta es una de las más grandes de la región metropolitana y no tiene vacunas, probablemente esto también se estaría replicando en otros sectores. De hecho, los vacunatorios que habitualmente abrían el sábado para los rezagados no lo hicieron en muchos casos, en muchas comunas porque no contaban con las dosis disponibles para ellos. Señor, ¿cómo está? Buenos días, disculpe. ¿Usted viene por qué dosis? No he puesto ninguna. Me dijeron que para el sábado, y el sábado, nada, nada. Está lleno esto. Pero ahora lo van a vacunar con Sinovac, que sí hay. No tengo idea. Hoy estoy haciendo la fila por si acaso, ¿no? Es lo más probable que le toque esa. Hay 500 dosis de Sinovac. Sí, ojalá sea cualquiera, ¿no? Pero que me vacunen. ¿Tú también te vienes a vacunar? Sí, por la Pfizer. ¿Qué edad tienes tú? 18. 18 años. ¿Tu segunda dosis o la primera? Mi segunda dosis. ¿Te tocaba hoy o te...? No, me tocaba el 23. Y fui el viernes y me dijeron que no había dosis. Después fui el sábado y tampoco me dijeron. Y hoy día volví de nuevo para ver si es que había más dosis. Y tampoco. ¿Te preocupa el hecho de que estén pasando los días, ¿cierto? Porque ya tu fecha pasó. Sí, eso es lo que preocupa. Lo más preocupante, porque después no voy a saber si es que me va a servir o no la vacuna. ¿Qué piensas hacer? ¿Ir a buscar a otro lado? No, quedarme esperando. Quedarme esperando hasta que llegue dosis, hasta que llegue stock de la vacuna. Ok. Muchas gracias. Bueno, por ahora no tendría el posibilidad de vacuna, porque como decíamos, no hay Pfizer. Quedamos muy pendientes, Roberto, de lo que pasa aquí y también en otros vacunatorios para contarles cuál es la situación también a nivel más amplio. Claro, Carola, también. Y recordar lo que dijo hace minutos el alcalde de la Florida ahí, Rodolfo Carter, que llamaba al gobierno a sincerar lo que está pasando, porque recordemos que la semana pasada llegaron 200.000 dosis de Pfizer al aeropuerto y hoy el alcalde decía que, bueno, que por favor nos dijeran qué está pasando, por qué no están las vacunas, para que finalmente, al menos las personas que van por la segunda dosis, puedan recibir esta segunda dosis y así cumplir el sistema, el esquema completo de vacunación. Pero ya como dábamos cuenta, hay varias personas que van por esta segunda dosis y le dicen que no hay dosis de Pfizer, al menos en ese lugar. Gracias, Carola.